A menudo vemos anomalías en el espacio o en nuestros cielos. Sin embargo, también existen imágenes tomadas en la Luna, que hasta ahora no pueden ser explicadas. La NASA, junto con otras agencias espaciales, han tomado muchas fotografías de la Luna, y capturado desde lo que son aparentemente extrañas estructuras alienígenas en la superficie hasta OVNIs. Las imágenes no se pueden explicar, y los ufólogos han saltado sobre ellas creyendo que realmente hay algo ahí que simplemente no se puede explicar. Los escépticos, por supuesto, lo han denegado diciendo que no pueden ser de origen extraterrestre. Pero las imágenes de la NASA han creado algo de revuelo en la ufología. Número 1 Una fotografía fue capturada en 1972, el cual ha sido una de las más fascinantes, viniendo desde la Luna. La foto parece mostrar una enorme y poderosa descarga eléctrica procedente desde cerca del cráter Einstein, que está en el lado oculto de la Luna. Teóricos de la conspiración han dicho que la descarga eléctrica fue generada por centrales eléctricas subterráneas, o plantas de energía para el reabastecimiento de naves extraterrestres, que están en el lado oculto de la Luna. La descarga sobre la Luna es similar a la descarga eléctrica que también se ven en la atmósfera superior de la Tierra, cuando hay una fuerte tormenta. Sin embargo, se argumenta que la anomalía es probablemente una impresión de un destello dentro de la cámara de la nave espacial. Número 2 Una de las fotografías que ha sorprendido a la mayoría de la gente fue tomada desde la superficie de la Luna, y se hizo disponible cuando Google lanzó el software que permite a los usuarios ver la Luna y explorarla. No pasó mucho tiempo para antes de que algunas personas dijeran que habían visto una gran figura caminando sobre la superficie de la Luna. La figura parece ser la de un extraterrestre alto, ser cuya forma parece estar proyectando una larga sombra. Análisis adicionales de la imagen parece indicar que el ser podría ser de aproximadamente 50 metros de alto. La figura tiene un sorprendente parecido con las descripciones del antiguo coloso griego de Rodas. ¿Podría ser un antiguo monumento lunar? La explicación oficial de la NASA es que la imagen puede haber sido causada por la suciedad en la cámara de la lente de la misión lunar. Número 3 En 1994, una sonda espacial de la NASA capturó imágenes de un extraño objeto en forma de V, en el lado oculto de la Luna. La anomalía está formada por dos filas de 7 puntos de luces y no parece ser de origen natural. Mide aproximadamente 150 metros y está localizada dentro del mare moscoviense, un cráter enorme y extrañamente llano. Número 4 Una fotografía de la NASA que ha estado entre las más fascinantes es una de una enorme estructura capturada en la superficie de la luna y se parece mucho a un corte de pizza. Los cazadores de OVNIS han dicho que la forma del objeto parece ser tridimensional y que podría ser una base en la superficie o una nave espacial extraterrestre gigante. Lo interesante es que la fotografía en blanco y negro, que fue captada por una cámara de 70 milímetros, ha sido la única que sobrevivió de la misión Apolo 8, que realmente muestra el objeto. Número 5 Se dice que las fotografías tomadas por las ondas espaciales lunares de la Unión Soviética revelan lo que muchos piensan, que es la prueba definitiva de que los extraterrestres podrían estar en la luna. Las imágenes se mostraron en internet y parece mostrar algunos objetos que parecen extraños en la superficie. Los artefactos no parecen haberse formado de forma natural y no forman parte de las ondas espaciales rusas. Su verdadera naturaleza sigue siendo un profundo misterio, el cual nadie ha sido capaz de explicar. Número 6 Durante el ascenso desde la superficie lunar el 27 de abril de 1972, los astronautas del Apolo 16 filmaron un OVNI desde su módulo de comando. El misterioso objeto, con forma de los clásicos platillos voladores, aparece aproximadamente 4 segundos en el filme de 16 mm, en un total de 50 fotogramas. El OVNI fue descrito como un platillo con un domo en la parte superior, encajando con las comunes descripciones de las naves extraterrestres. En el 2004, la NASA sugirió que el OVNI puede haber sido causado por la luz del Apolo 16, pero los escépticos siguen sin estar convencidos. Número 7 El 20 de julio de 1965, la sonda espacial soviética tomó algunas de las primeras imágenes de alta calidad del lado oculto de la luna, mientras la sonda espacial soviética hacía su camino a Marte. En una de las imágenes se puede ver claramente una misteriosa estructura en forma de torre de varios kilómetros de largo, que sobresale de la superficie lunar. En las zonas circundantes no se ven otras estructuras similares. Indudablemente existen muchas más anomalías en la luna, pero muchas de ellas no han sido difundidas, o solo han quedado presentes en los pequeños círculos de investigadores independientes. ¿Qué más nos ocultan las agencias espaciales? Si el vídeo te gustó, no olvides dejar tu pulgar arriba y suscríbete para más contenido.